El Centro de Integración Juvenil de Tuxtla Gutiérrez reportó que el consumo de bebidas alcohólicas está registrado de acuerdo a encuestas a los 12 años. Sin embargo, al entrevistar a LAS y los jóvenes han reconocido que su primer contacto ha sido hasta tres años atrás, es decir, a los nueve años de edad. Hablábamos antes de los 12 años en adelante, pero según las encuestas y lo que nos reportan, personas de 12 años nos dicen que han empezado a tener contacto con el alcohol dos años atrás, tres años. Y esto nos indica entonces que estamos hablando que esta edad puede ser desde los nueve o diez años, en que las personas empiezan a tener un contacto alguna vez en la vida, ¿verdad? José Antonio Chiñas alertó a padres y madres de familia y explicó los motivos que pueden llevar a este problema a temprana edad en sus hijas e hijos. El director del Centro de Integración Juvenil explicó que existen diferentes factores que motivan a las personas a consumir alcohol, dentro de la familia está la falta de reglas o la desintegración familiar. Los factores familiares son muy importantes, es un factor determinante el ambiente familiar, sobre todo por la falta de reglas muchas veces en el hogar. Por otro lado, la desintegración familiar, que si bien puede ser consecuencia del alcoholismo, también puede ser uno de los factores que propicien la desintegración tanto física como emocional en el ámbito familiar. Actualmente el uso irresponsable de las redes sociales puede ser un motivo para caer en este problema. El uso inadecuado de las redes sociales, la imitación y la parte de la curiosidad han sido elementos fundamentales. Pero también es importante el factor personal, es decir, que problemas psicológicos origen a las personas a embriagarse. Los factores que tienen más riesgo están los factores personales, que es muy importante, ¿verdad? Todos los problemas relacionados a los trastornos que están asociados, como la ansiedad, la depresión, algún otro trastorno, que hace que el consumo de estas sustancias se haga de una manera, vamos a decirlo así, más permanente, ¿no? Y se asocie a una idea de estarse, pues, ahora sí que automedicando, ¿verdad? Autoprescribiéndose el consumo de estas sustancias porque los tranquilizan o los estabilizan. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.